Nosotros imponemos el estilo, ustedes lo siguen, suena el maestro de los decibeles al mezclar, DJ Joel Alexander, único en su estilo. Amarte y vivir, amarte y sentir que el mundo es bello y lleno de amor, amarte y reír bajo un cielo azul sintiendo que canta el corazón. Amarte y vivir, amarte y sentir que el mundo es bello y lleno de amor, amarte y reír bajo un cielo azul sintiendo que canta el corazón. Me gusta mirar la tarde cuando duerme bajo el sol, porque así quieren mis brazos dormirte con mi calor. Me gusta mirar la noche alumbrada por la luna, porque así quieren mis ojos alumbrados por el desnudo. Me gusta mirar el río cuando se pierde la mar, porque así quiero mi vida, desemboca en ti mi amor. Me gusta mirar la tarde cuando duerme bajo el sol, porque así quieren mis brazos dormirte con mi calor. Me gusta mirar la noche alumbrada por la luna, porque así quieren mis ojos alumbrados por el desnudo. Me gusta mirar la noche alumbrada por la luna, me gusta mirar el río cuando se pierde la mar, porque así quiero mi vida, desemboca en ti mi amor. Me dices que no somos nada, que solamente puedo ser tu amigo, y de limosna me darás una llamada, y así sentirte libremente ante el destino. Me dices que no estás enamorada, y de lejito las cosas serán mejores, y así saldrás con el que te dé la gana, y eso es para que yo nunca me haga ilusiones. Yo reconozco que tal vez fui incomprensivo, pero eso no quiere decir que no te adoro, he sido víctima de mi propio castigo, y someterme en dolor a tus condiciones. Amigos, solo seremos amigos y nada más, como amigos terminaremos, y a tu dueño pronto tendrás. Eres mi amiga y es como si no lo fueras, porque haces cosas que no las puedo explicar, y aún así poquito a poco tú te alejas, y aún así poquito a poco tú te alejas, y mi cariño en penumbra se ha de quedar. Yo reconozco que tal vez fui incomprensivo, pero eso no quiere decir que no te adoro, he sido víctima de mi propio castigo, y someterme en dolor a tus condiciones. He sido víctima de mi propio castigo, y someterme en dolor a tus condiciones. Amigos, solo seremos amigos y nada más, como amigos terminaremos, y a tu dueño pronto tendrás. Después de conocerte vida mía, no quisiera alejarme más de ti, tú tienes lo que más busqué en mi vida, es algo que no te puedo decir. Por eso al contemplarte vida mía, una alegría grande siento en mí, será que ya me estoy enamorando, porque solo estoy pensando todo el día siempre en ti. No te vayas por favor, no me dejes vida mía, porque tú eres la alegría, dueña de mi corazón. No te vayas por favor, no me dejes vida mía, porque tú eres la alegría, y la dueña de mi amor. Después de conocerte vida mía, no quisiera alejarme más de ti, tú tienes lo que más busqué en mi vida, es algo que no te puedo decir. Por eso al contemplarte vida mía, una alegría grande siento en mí, será que ya me estoy enamorando, porque solo estoy pensando todo el día siempre en ti. No te vayas por favor, no me dejes vida mía, porque tú eres la alegría, dueña de mi corazón. No te vayas por favor, no te vayas por favor, no me dejes vida mía, porque tú eres la alegría, y la dueña de mi amor. Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando, que tu amor me está olvidando, siempre será difícil para mí. Tienes a tratar de olvidarte, hay que estará de mi destino. No vayas a pensar que siento pena, no te haces de brillo aquí en mis ojos, solo dos gotitas de escarcha, te tratan al saber que ya te marchas. Desde Puerto La Cruz, DJ Joel Alexander Laura y Daniel Airo a la Cien El más cotizado del oriente del país Se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Hay que estar de mi destino No vayas a pensar que siento pena Notas este brillo aquí en mis ojos Solo dos gotitas de escarcha Que no tardas al saber que ya te marchas Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue revo ausente De lo capturaron Y lo condenaron Sonando aquí Allá Donde tú quieras Y más de lo que te imaginas DJ Joel Alexander Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado El tino que hay en su salda Se oye un lamento El tino que hay en su salda Se oye un lamento Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Te llevarás para siempre En tu recuerdo Con el aroma de mi piel Sobre tu piel Y el sabor de mis labios En tus labios Nunca pero nunca olvidarás El latido de mi mano Entre tus manos Cuando hacíamos Un cielo de ternura Y el sabor de mis labios En tus labios Nunca pero nunca olvidarás Hace tiempo que mis labios Soñaban con tus labios Hace tiempo que mis manos Soñaban con tu piel Hace tiempo que mi boca Soñaba con tus besos Y estoy seguro Nunca pero nunca pero nunca olvidarás Muchacha de quince años Muchacha de quince años Búscate un abrigo Que viene el invierno ahora Y te agarra el frío Que viene el invierno ahora Y te agarra el frío Hay que tira y tira Hay que tira y jala Hay que tira y jala Muchacha de veinte amores Y conmigo veintiuno Muchacha de veinte amores Y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Hay que tira y tira Hay que tira y jala Hay que tira y jala Hay que tira y jala Muchacha de quince, búscate un abrigo Muchacha de quince años, búscate un abrigo Que viene el invierno ahora y te agarra el frío Que viene el invierno ahora y te agarra el frío Hay que tirar y tirar, hay que tirar y calar Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Hay que tirar y tirar, hay que tirar y calar Hay que tirar y tirar, hay que tirar y calar Una son de cal, otra son de arena Pero como tú no hay, mujerecita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Y ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ah, 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 mujercita buena Ah, 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 mujercita buena El nombre que hace temblar a la competencia Una son de cal, otra son de arena Pero como tú no hay, mujerecita buena Pero como tú no hay, mujerecita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera No me falles corazón DJ Joel Alexander No me falles corazón No me falles Deja de pensar en ella En ella Por tu amor te dio traición Traicionera Para qué sufrir por ella Por ella No me falles corazón Que mañana el sol vendrá Y otro amor florecerá Con una nueva ilusión Amor que se va no vuelve Y si vuelve es un fracaso Ella fue un ave de paso Olvida la corazón Por su olvido dale olvido Por traición dale traición Por ausencia dale ausencia Y no me falles corazón Y no me falles corazón Te suplico no me falles No me falles corazón Si te vuelvo no me falles No me falles corazón No me falles corazón Por su partida Por su partida Por su partida Mañana otro amor tendremos No me falles corazón Para qué lloran Para qué lloran nada más Si en otro lecho estarán Entregando su pasión Amor que se va no vuelve Y si vuelve es un fracaso Ella fue un ave de paso Olvida la corazón Por su olvido dale olvido Por traición dale traición Por ausencia dale ausencia Y no me falles corazón Te suplico no me falles No me falles corazón Si se fue tú no me falles No me falles corazón Tengo un amor Tierno y bonito Capullo en flor Qué capullito Tengo un amor Tierno y bonito Capullo en flor Qué capullito En una tarde hermosa La conocí Salía del colegio Yo estaba allí Miré a sus ojos Me quedé embelezado Y él no creyera Que era para mí Miré a sus ojos Me quedé embelezado Y él no creyera Que era para mí Me fiel canela Tu boquita seductora Qué cuerpo tiene Uy me hace feliz Uy me hace feliz De piel canela Tu boquita seductora Qué cuerpo tiene Uy me hace feliz Sé que algunos me Jorge y Javier Para gozadera Pero hay otros Que me admiran Me admiran Porque saben Que soy el más destacado En los mixers Aunque no lo acepten DJ DJ Joel Alexante Gracias te doy Mi Dios bendito Por ese amor Mi cariñito Gracias te doy Mi Dios bendito Por ese amor Mi cariñito Hoy somos tan felices Bonito amor Juntamos nuestras vidas A un corazón Que nos depare Para siempre Esta gran dicha Yo de este idilio Soy merecedor Que nos depare Para siempre Esta gran dicha Yo de este idilio Soy merecedor Desde el canela Tu boquita seductora Qué cuerpo tiene Uy me hace feliz Desde el canela Tu boquita seductora Qué cuerpo tiene Uy me hace feliz Cuando leas esta carta Estaré ya muy lejos Y en la noche En las estrellas Alumbrarán mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Desde Guanta Mi colegia Carlos Bigote Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Adiós amor Adiós amor Por siempre digo adiós Pronto me iré Y nunca volveré Adiós amor Por siempre digo adiós Pronto me iré Y nunca volveré Y sufrirás Como he sufrido yo Y llorarás Y llorarás Y llorarás Y sufrirás Como he sufrido yo Y llorarás Muy triste Y llorarás Desde Y ya nada quede De este amor De los dos Cuando el tiempo No deje Ni el polvo De la Dios La vida seguirá Todo se olvidará Y el corazón De nuevo libre Volverá a empezar Sin odio Ni rencor Verá la realidad Y solo cicatrices Llevaremos tú y yo Toda la vida Llevaremos cicatrices Cicatrices Imposibles de borrar Toda la vida Llevaremos cicatrices Cicatrices Imposibles de borrar Y no valdrá llorar Si el destino es así Caminos diferentes Nuestras vidas seguirán Esto es Un nuevo estilo Una elegancia La luna Va despeinada Por entre los limoneros Y llora Desconsolada Porque no encuentra Lucero Cariño Cariño santo No hagas caso De la gente Que es más chiquitico El río Que es más chiquitico El río Que el rumor De la corriente DJ Joel Alexander Único En su estilo Si los vestos Que te pido No me los quieres dar Por favor Olvídame Si el cariño Que te pido No me los quieres dar Por favor Olvídame Yo no quiero aventuras En mi corazón Por favor Olvídame 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 Desde Guanta Nicolería Carlos Pigote Odiame Odiame si quieres Pero no me engañes Procura ser sincera En el amor Olvídame si quieres Pero nunca juegues Con los sentimientos De mi corazón Improvisar Improvisar Es de muchos Crear Es de pocos Mezclando DJ Joel Alexander Cuando se quiere Como te quise Trata de cerrar La herida Que me abriste Yo he vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo Ahora olvidarte Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo Ahora olvidarte Tu eres la alegría Que fue en mi vida Camino en las noches Y no encuentro nada Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es traicionera Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Solo un cigarro Calma me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro estar Donde te has ido Porque no vienes Que te detienen En tu caminar Donde te has ido Porque no vienes Que te detienen En tu caminar Dime que has hecho Con mi cariño Que como un niño Que como un niño Que tiene en tu caminar No se como has podido Preguntarme Que como es ella Que como siente Que si es muy bella Tal vez era difícil Explicarme No quiero irte Me diste mucho Tanto te quise Perdona Perdona si te hieren Mis palabras Tu misma Me has pedido Que lo exprese A veces Las verdades Son amargas Pero es justo Decirlas Indolenta Mientras ella es Un manal Que alcafluya Tu fuiste Torrente Que todo destruye Mientras ella es Brisa En primavera Tu fuiste Un ciclón En una pradera Mientras ella es Calma En mis anhelos Tu fuiste Motivo De amargo Desvelo Mientras ella es Esa paz Que busco Fuiste Incertidumbre De un despertar Brusto Pero pude Al despertar Convencerme Que al final Tu eras Lo que yo Esperé Encontrar Víctor David Esmael Jamás se les olvide Que están en presencia Del espectáculo Musical Al 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 El espectáculo Imposible De clonar Tal vez en nuestro caso No hay culpables La inexperiencia Tal vez el tiempo O la inconsciencia Perdona si te hieren Mis palabras Tu misma me has pedido Que lo exprese A veces las verdades Son amargas Pero es justo Decirlas Indolente Mientras ella es Calma en mis anhelos Tu fuiste De motivo De amargo Del velo Mientras ella es Más que rey Mezclaba Tu fuiste Un vacío Donde no había Nada Mientras ella es Manancial Que fluye Tu fuiste Torrente Que todo Destruye Mientras ella es Brisa En primavera Tu fuiste Ciclón En una Paradera Pero pude al despertar Convencerme Que al final Tu mueras Lo que yo Esperé Encontrar Fueron tus ojos En tantos años Rayos de luna Te alumbró mi vida Sin decirte adiós Se fueron llorando Causando a mi alma Esta onda herida Sin decirte adiós Se fueron llorando Causando a mi alma Esta onda herida Quien en mi lugar Te escribirá Los versos Quien te llevará Ahora café a la cama Y quien en tu lecho Estará en tu cuerpo Quien en la mañana Te llena de besos Amor, amor Amor, amor Amor, amor Dime dónde estás Amor, amor Amor, amor Amor, amor Porque te vas Y quien tiene el placer De saludarles El Frigge Hoffman No se enorgullece Presentarles El espectáculo musical DJ Joel Alexander Creando los ritmos Que pondrán a vibrar Tu cuerpo Cuando se quiere Como yo quiero Grande es la herida Por una traición Envenenaste Mi sentimiento Con el pecado De tu corazón De mi te fuiste Aventurera Y hoy pecador Ha regresado a mi Ya no te quiero Y he de marcharme Y estando lejos Yo te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Con el pecado Desde Wanda Mi corería Carlos Bigote Cuando se quiere Como yo quiero Grande es la herida Por una traición Envenenaste Mi sentimiento Con el pecado De tu corazón De mi te fuiste Aventurera Y hoy pecador Ha regresado a mi Ya no te quiero Y he de marcharme Y estando lejos Yo te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Aquí están Nico de Vía Carlos Bigote DJ Joel Alexander Ahora venimos Con todo Soy una pena Porque te fuiste Ese día Que me dijiste Que jamás Tú me quisiste Y aquí Me quedé triste Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Claro camino Y yo recorrí Intenté encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Y lloré Y lloré Algo me le sucedió Cuando llorando me dijo Algo me le sucedió Cuando llorando me dijo Lo nuestro no podrá ser Porque sobran los motivos Lo nuestro no podrá ser Porque sobran los motivos Sus lágrimas le rodaban Y en mis labios me caían Sus lágrimas le rodaban Y en mis labios me caían Con ese sabor amargo Que tienen las despedidas Con ese sabor amargo Que tienen las despedidas Y lloró y lloró Al decirme adiós Y lloré y lloré Solo me quedé Solo me quedé Y lloró y lloró Al decirme adiós Y lloré y lloré Solo me quedé Que tristes fueron esos días El frío de aquella noche Como calaba en mi alma El frío de aquella noche Como calaba en mi alma Y al llegar la madrugada En lágrimas yo llegaba Y al llegar la madrugada En lágrimas yo llegaba Y me darán sus caricias Sus besos enternecidos Y me darán sus caricias Sus besos enternecidos Tu aliento que es un suspiro Dejaba mi amor herido Tu aliento que es un suspiro Dejaba mi amor herido Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede Ay no se puede Hay algún día entre sollozos, hay algún día entre sollozos Tú me pediste que te olvidara, tú me pediste que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde, que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad, cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Tanta galeña tan linda que hay, y ya no se a quien mirar Tanta boquita para besar, y ya no se a quien amar La escaleña con su caminar me hace entelirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó La escaleña con su caminar me hace entelirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Desde Juanda, Nicoletia, Carlos Pigote Me inspiré con amor, me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Es Colombia querida, mi segunda tierra El chiquiallaño rasta, son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia, bailan los latinos Donde al compás de la cumbia, bailan los latinos Vamos colombianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Baile esta cumbia, sabrosa, goza la cumbia Mi hermano, tiene sabor a la costa La canta un venezolano Baile esta cumbia, sabrosa, goza la cumbia Mi hermano, tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta Cartagena, Medellín La Guajira baila mi Colombia entera Aquí, allá, y en todas partes DJ Joel Alexander A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas Y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón ¿Cuánto tiempo ha pasado mi amor? Y olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses Música Quiereme así, mujer Llévame dentro de ti En tu cuerpo, en tu mente Llévame Sé que tú eres feliz Con lo poco que te doy Los dos juntos lucharemos Por este amor Este amor que casi loco Va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere herirnos Somos dos para unirnos Este amor que es casi loco Va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere herirnos Somos dos para unirnos Quiero regalarte un anillito Solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito Quiero regalarte un anillito Solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Yo estoy mirando desde el eco Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy subiendo Por este mismo amor Que llevo dentro Ay Dice mi corazón Cansado de esperar Por estos dulces besos Que no le quiere dar Ay Dice mi corazón Cansado de esperar Por estos dulces besos Que no le quiere dar Con un sorbito de campan Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy subiendo Por este mismo amor Que llevo dentro Ay Dice mi corazón Cansado de esperar Y ya no puedo estar aquí en silencio Y ya no puedo estar aquí en silencio Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy subiendo Y ya no puedo estar aquí en silencio Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy subiendo Por este mismo amor que llevo dentro Ay Dice mi corazón Cansado de esperar Por estos dulces besos Por estos dulces besos Que no le quiere dar Ay Dice mi corazón Cansado de esperar Por estos dulces besos Que no le quiere dar Con un sorbito de campan Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un sorbito de champan Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad